Continuamos aquí en Ciudad Capital, gracias por estar con nosotros y Jorge, tenemos entrevista. Tenemos entrevista acá en el estudio y ha sido, pues bueno, una información, noticia que ha salido en otros medios de comunicación y que ha generado mucho revuelo por todo lo que significa este doble moral o la moralina muy baja californiana y hasta muy cachanilla, que pues queremos que lo que se trabaje de manera pública y privada solamente le competa a todos y a todas, no solamente a la persona en cuestión. Y me refiero en un caso de una médica especialista en nutrición y que trabajaba en Istecali durante más de un año y que la terminaron corriendo a partir de muchos, de chismes, de mucho el satanizar y estigmatizar a una médica que en meses antes de que la despidieran, o bueno, que le dijeran, ya te vamos a dar menos horas de trabajo hasta ya agotarte. Ya te vimos, le dijeron. Ya te vimos en tu cuenta de OnlyFans. Así que tenemos a la médica, este, Johanna Isabel Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, este, ya, ya, sí, ya me vieron, pero no me siguen, no me siguen. Malditos, malditos, malditos. Oye, te siguen, este, con otras cuentas. Sí, te siguen con otras cuentas. Paguen, paguen ingratos. Si quieren acceder a la cuenta. Sí, mínimo, ¿no? O sea, mínimo que deje todo. Mínimo que deje todo. Oye, Mínica, platícanos primero, durabas más de un año, eres madre de familia y nos comentabas que una de las preocupaciones que tú tenías siempre fue, pues, que tus hijas tuvieran seguridad social y trabajabas de lunes a lunes prácticamente, de lunes a domingo. Ajá, sí, de lunes a lunes porque, o sea, acabé de mencionar que mi horario, pues, entre paréntesis, fijo, porque era donde todos los días llegaba y así durante un año para acá. O sea, aparte de eso, yo era de 8 de la mañana, 2 de la tarde, salía, me iba a otro trabajo, que también tengo, tenía 3. Y el sábado y domingo entraba de 7 a 7, 7 de la mañana, 7 de la noche, a apoyarles en el área a veces de urgencias, a veces de piso, a veces de COVID, donde sea que me ocuparan, independientemente que terminara yo mi trabajo, en mi chamba, en el área donde me tocaba, me mandaban a otra, para también cubrir esa, esa chamba, aunque no me tocara, claro, quiero mencionarlo, hay veces que me tocaba seguirle de 7 a 7 de la mañana, en la noche, en el mismo hospital, y este, y eso lo venía haciendo, no era todo el tiempo que lo decía así, tan pasado de la noche, ¿no? A veces te explotaban, no siempre. A veces, a veces, hay veces, no siempre, pero, pero sí, o sea, era, era muy frecuente que se diera esto, y de repente me llegan y me dicen, este, ¿te vas a la banca? Y después me dice, y la notificación claramente decía que yo podía hacer té por té, que son sustituciones de trabajador y trabajador, es un trato que se da entre nosotros, y cubrir vacaciones, cubrir, este, ciertas faltas que a lo mejor tuviera algún otro médico, o algún requerimiento que tuviera el hospital, o el servicio, y, y después me salen con que ni eso, o sea, me bloquean totalmente esa, en ese sentido. ¿A partir de cuándo tú abres tu cuenta de OnlyFans, y cuándo empiezas a notar que el trato hacia ti era diferente? Mira, el trato hacia mí siempre había sido diferente, ¿por qué? Por el estigma que ya te comento, que, que siempre, que me cargo desde, pues, primeramente, bien marcado en esta área, en esta área, yo como médico, desde que estaba, era estudiante. Desde que era estudiante, pues, era la alumna que tenía, que era teibolera, y después era la interna, que, que es, o era, y se, se, se decían muchas cosas, ¿no? Que era teibolera. Y después, ahora en este, en este es la, la empleada, ahora sí, la doctora que tiene OnlyFans, era conocida por eso. O sea, sí, ya se referían de ti así. Sí, siempre, siempre, ¿no? Ella fue interna aquí, y era teibolera, y así. Y, o sea, y ya después, bueno, pues, ahorita la doctora ahí tiene OnlyFans, y ella era teibolera, o sea, lo venía cargando, lo he venido cargando siempre, siempre. ¿Cómo fue la situación al momento en el que ya prácticamente te dijeron absolutamente nada? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? Yo sé que no fue directamente, así, envalentonados, ¿no? No, nunca me dijeron nada, sí, sí trataron de, de cuidar mucho ese lado, ¿no? De no llegarme, no llegarme aquí, porque sabían lo que podían despertarnos, que terminaron haciéndolo. Claro que fue por algo, una cuestión totalmente externa a mí, pero fue a partir del 14 de julio, me entregan la notificación esta que te comento, donde me decían que me iban a, que ya no, ya no me iban a requerir continuamente, de lunes a viernes, pero, sin embargo, yo podía cubrir turnos, podía cubrir T por T, que son las sustituciones entre trabajadores, que esas, el mismo trabajador te las paga, Iztekali no tiene nada que ver con eso. El Iztekali nada más te autoriza que tú vayas y pongas tu firma para trabajar por cierta persona, y me dicen que yo ya tenía autorizados varios, y me dicen que no, que no puedo cubrir, y la persona que me pidió que lo cubriera me dice, doctora, yo no sé cuál es el problema con usted, pero me dicen que usted no me puede cubrir. Ahí yo voy a Recursos Humanos, bueno, me dirijo con mi jefe inmediato, ¿no? Y mi jefe inmediato dice, si ahora hablé con Recursos Humanos, me dicen que la bronca está en oficinas centrales, que no sé qué. También voy a oficinas centrales, y en oficinas centrales me dicen que la bronca está en el hospital. Y después voy directamente, como los rumores decían, que cierta persona directivo era la que me había dado cuello, como quien dice, y era con ella la bronca. Me sugirieron mis conocidos, a los que les dijo directamente, ve a hablar con ella, ve a hablar con esta persona, y dile que eres madre de familia, dile que esto, si tienes la página y todo, pero pues, o sea, no es un ingreso o lo que es, ¿no? Y no tiene nada que ver con tu trabajo. Sí. independientemente, o sea, no me daba, y no sustituye una seguridad social, como es lo que he estado buscando. Claro. Pero además de eso, o sea, uno puede hacer lo que quiera, con su tiempo libre, o con sus espacios, ajenas al trabajo. No creo que hiciera ningún tipo de filme dentro, de las oficinas de Cali. No, obviamente. No te voy a decir. Ni con la banda. Ni con la banda. Es que te digo, me veo bien sexy, pero. Es una muy buena idea ahora. Sí, no, qué buena idea. No, ¿qué es mi manager? No más. Perdón, chileno, no es cierto, chileno, no es cierto. Oye, no te pongas el logo de este Cali. Quizás presina. No creo que sí. Ah, sí, hazlo. Ya sí, ya te corrieron. Sí, total. Ya no traigo. Oye, pero entonces la directora, que es directora del hospital, o qué es? No, no, no. Estoy diciendo, estoy hablando de una persona, no pongas palabras en mi boca. Ella directamente sí le había dicho a tus compañeros de trabajo. Le dijo a un amigo suyo que tenemos en común, que también es un directivo. Ok. Y esta persona me dijo, habla con ella, que no sé qué, y dile, o sea, soy madre de familia, y bla, 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 y yo dije, ok, voy, fui, y primero, pues me vas a esperar allí. Te digo, ahí están los registros de que sí fui, y, pero me dicen que me va a recibir otra persona. Y yo, ok, bueno, con esta otra persona, me dice que, o sea, que no está enterado absolutamente nada, lo cual yo de sobra sé que es, que es totalmente falso lo que me está diciendo, porque, para empezar, ya, para ese entonces ya estaba todo mi, le dicen combo, ¿no? A lo que andaba circulando, por todos los whatsapp, las redes, y todo esto, míos, contenido del, de Nonny Fans, entonces es como que. O sea, se compartieron también las fotos. Todo, todo, todo. Es un delito. Sí, o sea, y ya estaba, ya, ya era, ya era, imparable todo esto, y te digo, ya era una celebridad, te digo, lo que me sorprende, es, es esto, que por ejemplo, es, sí, una de las personas que, de las que tomó la decisión, sí, es cierto, es mujer, y me quedé, y tenía conocimiento de esto, y no hizo nada por apoyarme, o sea, me dejó totalmente expuesta, y en cambio, me señaló, y pudo haber influido, en la toma de decisiones. Influyó totalmente, ¿no? Porque ya, empezó la dirección por ese lado, pero por ejemplo, Dagoberto Valdés, pudo haber reculado, o realmente olvidado. Cualquier persona, pudo haber intercedido, o sea, tuvieron mucha oportunidad, fue un mes y medio completo, que ellos me tuvieron envueltas, que no saben lo difícil que es, teniendo tres hijas, estarme, estar descuidándolas, descuidando su salud, porque las dejamos totalmente expuestas. Claro. Y, y este, y no ver, no tener en cuenta eso, y yo me acercaba, y les decía, oye, es que de verdad, o sea, necesito trabajar, necesito, necesito que tengan seguro, o sea, yo me presento al hospital, les digo, oye, este, para que atiendan a mi hija, no, es que no está afiliada, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues. Y, ¿se te ha acercado alguien, digo, fuera de Istecali, a lo mejor, inmujer, o algún colectivo, algún grupo? Porque al final estamos hablando, de que, para esto hay protocolos, y el hecho de que te hayan ido reduciendo los espacios, reduciendo los tiempos de trabajo, y todo esto, entra también un tema de, de acoso, hostigamiento. Hostigamiento. Por parte de, de, de la autoridad. Entonces, estamos hablando de que tendrían que estar aquí manejando los protocolos, para atender este tipo de cuestiones. ¿Dónde están los protocolos, de hostigamiento, de acoso, en contra de la mujer, de Istecali, que tendría que estar haciendo el Instituto de la Mujer, por cierto, ¿eh? Claro. Sí, o sea, no ha habido acercamiento de nadie. No, hasta el momento no. Hasta el momento no. Y créeme que yo he atendido todas las llamadas, y de ayuda que me han hecho, o sea, en la fiscalía, cuando salió la nota, me dijeron, ¿sabes qué? Y dije, oye, ¿cómo es posible que haya denuncias ante un funcionario público por abuso sexual, a una menor, violación, y este, y violencia familiar, que ya, o sea, tienen pruebas, tienen todo, y no han avanzado desde hace un año y medio, este, esta persona siga trabajando, sigue en su puesto de trabajo, y a mí, por algo que ni siquiera está escrito, me están, este, pues, privando de mi trabajo, ¿no? Y algo que es totalmente, eh, como se dice, subjetivo, por, por una cuestión moral, eh, me, me esté pasando esto, eso, es un poco muy incongruente, porque, pues sí, o sea, si no, yo bien no he hecho alguna denuncia así, para decir, este funcionario tiene estas, eh, pues la, la autoridad no está volteando a ver, y eso también es un tema que ya se sabe. Sí, porque además es violencia institucional, es violencia por parte de los propios, eh, trabajadores de Iztekali, que ahorita muchos se han de estar curando de espanto, se han de decir, no, no es cierto, y tal, e incluso, es lo que quieres agarrar publicidad, Exacto. Ah, obvio, sí. Típico de la primera. Pero además también empezaron a señalar que tú tenías que quejas de gente, de, de los propios. Que claro, eso es totalmente falso, porque eso me, para empezar, eh, hubieran tenido armas, para decirme, y para, y así con, así que con las manos, con el, los pelos de la burra en la mano, me corren, o sea, es de. Sin decirte nada. Ajá, sí, o sea, con todo el derecho del mundo, sí, o sea, doctora, lo siento, pero no le podemos dar trabajo, porque, trata mal del derechohabiente, o, este, incurrió en esta falta, no hizo bien sus notas, algo, pero no tienen nada. Y de hecho, cabe mencionar, o sea, les quiero aclarar, que desde que entré, yo entré con, con, con eso, porque yo decía, aparte que me gusta hacerme vivir mi trabajo, siempre tenía eso en la cabeza de, están estas personas, que, casualmente son las, de las que se sospechan, ¿no? De, que fue la causa de todo esto, que, te tienen en la mira, eh, porque, o sea, ya sabe esta persona que fuiste esto, ya sabe esta persona que fuiste lo otro, así es que mantén bajo perfil, y cuando se me ocurrió abrir la cuenta de OnlyFans, me dicen, mis mismos compañeros, que no, o sea, no lo vayas a hacer tan público, digo, personas que, digo, que están en alto rango, que se llevan con esta persona, no, porque esta ya te trae, ya te trae, que no sé qué, y te quiere, y yo decía, bueno, ¿por qué? Si no estoy haciendo nada malo. Sí, Igual, yo traté de mantener bajo perfil, pero, pues, pasó esto y, y al final del día, de cierta manera, hemos ido normalizando esto, a partir, lo que decíamos, la doble moral del Baja Californiano, porque no solamente es tu caso, que ha sido muy notorio, por el tema de la cuenta de OnlyFans, pero también de otras médicas, o otras especialistas, o enfermeras, que tienen sus cuentas de Instagram, o sus cuentas de Facebook, que pueden salir en traje de baño, o pueden vestirse como quieran, y también han sido víctimas, de que han rolado sus fotos, y eso es violencia digital también, es más recurrente a lo que pensamos, Joana. Uy, sí, no, y lo, y lo chistoso aquí, bueno, lo curioso, pero no curioso de risa, curioso de raro, curioso de raro, es que mira, ponle que, rolan mis fotos, y yo soy la que se tiene que esconder, para la gente, yo soy la que tiene que tener vergüenza, cuando en realidad, cabrón, o sea, perdón si no puedo decir mal las palabras, ya lo dijiste, censúrenlo, censúrenlo, no vamos a empezar a censurar aquí, o sea, dices, cabrón, tú rolaste mi foto, deberías de darte vergüenza, tú eres casado la otra, y la mayoría es como que, no sé si se has casado, pero, pero hay muchas personas, tú tienes denuncia por acoso, ajá, o otro, por un sexual, ese tipo de cosas, o sea, porque yo me voy a avergonzar, les digo, y la otra vez te lo dije, todos nos tomamos fotos, o sea, si tenemos un celular, una cámara, o sea, nos están dando, no, ¿quién no lo hace? ¿quién no lo hace? No, lo puedes hacer desde lo público, no privado, y no interfiere en tu actividad, este, laboral, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y no, y la otra, no me tengo que avergonzar, si una persona me violenta, es, es, avergonzarme de que él me esté violentando, como es rolar mis fotos, hablar mal de mí, o decir que yo, este, no sé, pues, pongo mi ejemplo, fuite y bolera, y por eso valgo menos, yo no me voy a avergonzar, qué feo que tú seas así, qué feo que pienses así, y qué mala persona eres, por hacer este tipo de daños, o tratar de ocasionar un daño. Para la otra, cuando vas a los médicos o directivos, este, o al Dagoberto, ¿no? Que le digas, Dagoberto, tanto tiempo sin vernos. Bueno, tú sí me ves, porque tú hiciste la cuenta. Los habíamos visto en otros lugares. Sí, en otros escenarios. sí, pero bueno, doctora, gracias por estar acá, de verdad, este, por el atrevimiento, y el arrojo que has tenido, porque puede marcar un antes y un después, para el Istecali, ¿eh? Porque ahí sí, como dice Villa, en mujer, temas de diputados o regidores, que traen temas de género, ahí está un desierto, materia abierta, para que puedan, tanto legislar, cambiar o modificar. Creemos que se había acabado el panismo, ¿no? Y los muchos. Resume que está peor. Eso y las trabas de las pensiones, ¿eh? Porque yo me lo estoy, o sea, tengo tres hijos, estoy peleando pensiones, y este, y la verdad, es un cuete, o sea, para... La pensión alimenticia. Para perder la pensión alimenticia, y reconocimiento de paternidad, porque uno la tiene que pagar, y dices, uno como quiera, que tiene cuenta de Olifanz, pero la persona que vive al día, que se tiene que echar las vueltas, ¿Y tus casos están atorados? Eh, más o menos, pero pues ahí va, no más que uno es del otro lado, y ya pues... Ha sido peor, ¿no? Ay, no, pues eso es más complicado, porque pues tenemos que mandarlo a traer, y así. Pues ahí está el tema también, lo de la famosa Leisabina, ¿no? Lo que tanto que debe de trabajarse. Ajá, sí, no, pero sí, son temas muy delicados, y que la verdad, no los están volteando, ni la importancia que debieran. Y de hecho, si bien, Giovanna lo toma de una manera, quizá muy jovial, a lo largo de conversar, pero esto es un tema muy serio, ¿eh? Es que es violencia. Es violencia, y a lo mejor, muchos lo tratan de tomar como risa, o juego, broma, porque pues estás platicando, y hasta casi te estás riendo, ¿no? Te estás riendo, pero esto es un tema serio, que pasa más de lo que uno cree, y por eso es por lo que es importante visibilizarlo, ¿no? Sí, por todos lados, acaba de escribir escenarios de violencia en contra de la mujer, y ni mujer municipal, ni estatal, ni nadie se le ha acercado a la propia doctora, ¿no? Son los ecos de la nota capital, las voces de la ciudad.